La 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 le 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 la la le 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 le. Fuimos nubes y el viento ha faltado. Fuimos ganas que siempre chocamos. No quieres que explicarme nada, el abecedario esta claro. Ven a lo que me echó a rodar, no tengo tiempo de echarme pa' atrás Me bajo el peso de esta realidad, ando liviano porque el mundo se va a acabar Basta de mentira y de dolor, gente que juega con el corazón En el camino me he aprendido a sanar, y ahora de esta forma voy a cantar La naturaleza hoy nos reclama, pronto no habrá un mañana Hay que dejar la corrupción, la inmundicia y la desolación La vida hay que corregir para poder subsistir Tener vocación y tener ilusión, también tener un poco de corazón La, 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 tener corazón Ahí te lo digo cantando amigo, es el camino que yo he elegido No me arrepiento de lo que he sido, porque la música me ha bendecido Qué bueno tenerte hoy presente, yo siempre te traigo en mente Desde Medellín hasta Buenaventura, la cosa se ha puesto dura Estamos hoy día aquí en el EI, con este lindo atardecer Vamos Palatín, vamos seguro, oye Eri, cántalo bien duro En Buenaventura lo gozan así, llevo a un puesto voy para Medellín Fuimos nubes y el viento a tanto, fuimos ganas que siempre chocamos No quiero explicarme nada, el abecedario está claro Seguimos gozando, seguimos disfrutando, con Medellín que ya viene tocando Vamos Palante, no mires para atrás, oye mi gente, ponte a gozar No quiero explicarme nada, el abecedario está claro No quiero explicarme nada, el abecedario está claro No quiero hacer 분들이 a ustedes, porque la gente sekeche No quiero explicar, la gente se va a lo que hace